Hola amiguitos, bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a estar dibujando un hipopótamo. Empezamos dibujando, así, parte de su cabeza, sus cejas, sus orecitas. Ahora hacemos sus ojitos. Su nariz, así de esta forma. Ahora completamos parte de su rostro, así. Hacemos sus ojitos grandes, así de esta forma. Completamos ahí. Y hacemos sus patas delanteras, así. Ahora sus patitas traseas, traseas de la siguiente forma. Repasamos con el mismo marcador, para que se vea mucho mejor nuestro dibujo. Ahora sí vamos a pintar color rosa claro. Color gris. Besos maloleller. La 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 la... Arrugás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un fuerte abrazo psicológico para todos y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!